Un mes clave. El nombramiento de un nuevo ministro de Defensa, el general Antonio Francese, no contó con la aprobación del Ejército y la Fuerza Aérea y fue la chispa que encendió la mecha. En un acto de insubordinación al presidente de la República, los militares ocuparon el canal estatal de televisión y difundieron un comunicado anunciando que no acatarían las órdenes del secretario de Estado, a la vez que sugerían al presidente Bordaberri el relevo del ministro. Era el 8 de febrero de 1973. En menos de siete días, el destino del país quedó signado hacia el golpe de Estado. El Ejército y la Marina se acuartelaron, aunque por distintas razones. El primero, en previsión de una acción de fuerza para firmar su posición. La segunda, con la intención de respaldar a Bordaberri. Febriles negociaciones entre las autoridades civiles y castrenses procuraron llegar a acuerdos, pero la notoria debilidad del poder ejecutivo frente a la fortaleza de las Fuerzas Armadas quedó consumada cuando el llamado de Bordaberri a la ciudadanía a defender las instituciones no tuvo respuesta. El descreimiento de la sociedad era tal que nadie acompañó al presidente. Solo la Armada se mantuvo en apoyo del Ejecutivo, ocupando durante varias horas la ciudad vieja.